Te peto los plomos, flash en tu cara por tomos Hola aquí estamos, tengo flow y letras de pago Barras y gramos, ya no hay luz, nadie está a salvo Selva de asfalto, guerra por reinar mundo psycho Es por si caigo que traigo el swing, campo de infarto Breitling en el pulso y cocaína, más desencascos Suena algún claxon, escuchan HFs como Clapton Flacos dan palos de ciego y crux, llevan el saco, son magos Harry, Houdini, Van de Skinny, McKinnon Lo hacen bien y que lo sepas, lo hacen por la coquina de grima Te escribo clímenes originales, Petunimen, tengo Liman Yo os fulmino como quieran, peces imperiales son Harley y David son vocales graves en la calle, grandes dosis de gases mortales Mira que andares con clase, yo represento mi opinión en flashes No te permito ni que envases Pago por visión, fiestame Pago por visión, fiestame Pago por visión, fiestame Pago por visión, fiestame Si vienes con tu nuevo acá y marica yo le fundo las placas Si vienes con tu letra traducida de Google Las notas, las clicas del Sika Tus chicas más putas que Rita hermano Verdades que pican como avispas de mar en las manos Que joden las carnes del orto, las puertas de Mordor Contémplame igual que un ángel de polvo Soy una fuente inagotable de morbo El coro me lo hacen dos lobos Te cuelgo del pelo y muerdo con celo, yato con celo Con gasolina en los tanques de sobra Llego al pleno, bicha en pantano Se mueve cómoda en su hábitat Tenlo presente en tu portafolio La portada de este disco es un óleo Comienza el espolio, disparo de un estonio Comportamiento erróneo, falta de fondo Lo tonto, lo tonto te alcanzo Yo en evidencia te pongo en pompa y te rompo Como una media de punto San Pedro el chungo, San Petersburgo Me escondo en corralones del bulto Pago por visión y rescate 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 Conmigo no podrás, vengo nuevo a soltar las fieras Y si flow luce como el sol en mi piel Carcasa esfera, nueva bandera La nación entera, hasta la espera De enormes poetas que respiran en la cromosfera Pago por visión, abre exhibición No hay competición, solo adoración A la omisión de esta construcción Que es afirmación de condición En comunicación somos confrontación Abre bien los ojos, mil labios componen dibujos En su vastapuco el número fluyo Lo tuyo solo prefijo mi flujo Con despalpajo, silencio, murmullo Dejo correr al cojo como conejo Soy el espejo donde puedes ver A un señor arcer en un cráter Eres cáncer, yo piscis, apocalipsis En desierto oasis con mis compis 50-50 Pago por visión, fíjate Pago por visión, fíjate Pago por visión, fíjate Pago por visión, fíjate Hola, perdedor ¿Te acuerdas cuando no dabas ni un duro por nosotros? ¿Te acuerdas cuando decías que rano daba de comer? ¿Te acuerdas? Ahora no vengas chupando polla Porque hay boca de sobra Cuando quieras vernos Estamos en el Abisinia Donde siempre Perdedor Te voy a hundir Te voy a hundir Te voy a hundir Por todos mis cojones te voy a hundir Te juro por mi muerto que te pienso destruir Absorbo la energía que os ayuda a seguir Seguro que algún niño del mundo se va a morir A ti te importa poco lo que yo hago para vivir A mi me importa mucho una cama para dormir Perdona a su colega yo no es ni foclamoxil A veces me pregunto yo que coño hago aquí Querría verte muerto con tu cuerpo choserrín Hay quien no diferencia un cartucho de un balín Y le viene a la cabeza jolín El lioputa del sick Se los oigo decir Sí, más cara yo no soy tu visir Rapeas pero aprende a vestir Pa' que vean lo que cuesta crujir Yo, en temas de pelea a corralo al MC Miguelín, soul assassin, rapea, se hace asín Uní yo al b-boy de postín Si acabara gritarías por fin Y Dios mío no te acuerdas de mí A mí me vienen ideas como afluentes al ring Y no me huele la droga en el ring tintín Bueno, que si se pasa le enveneno al mascotín Desde cuando fue racista un skin Cuántos años policía fue sting Chupapollas yo conozco la street Mucho mejor que el productor un streak Porque vivo en extreme Me compro la careta de scream Mi careto es el terror del 2000 Sergio Blanco es el terror de los ring Las narices el terror del speed Con varices no practican skin Luna llena de Noruega y Berlín Suelo brillo de mis pupilas tu fin Está a la vuelta de la esquina sufrir Que yo me como las perdices antes del final feliz Te voy a hundir Por todos mis cojones te voy a hundir Te juro por mi muerto que te pienso destruir Absorbo la energía que os ayuda a seguir Te voy a hundir Por todos mis cojones te voy a hundir Te juro por mi muerto que te pienso destruir Absorbo la energía que os ayuda a seguir Demolios emergentes del interior Abro la boca y ves destellos Entiende, me pego hasta del sello De la carta que llegó ayer Miras como un voy ayer Prismáticos en manos Slank, mi voz al plague Block de sangre esquizos del entertainment Blind pero fine en tu celo mobile Illuminati hipnótico cry ¿Dónde estáis? Me oyes de lejos y por poco te caes Poco te falta bandido nada te queda Cuando suenan las sirenas de alarma dicen Ey pírate Olvídate de estar por encima de esta pirámide Yo no necesito ya ni el aire El rey del baile El rey del baile No te desmayes te lanzo naipes y tú te hundes como Roy Snyder Welcome to my head Esto es pato que flipa con los flows tan ágil porque lleno containers Te fundo un plan Stargate Buscando la basura estuviste Mientras yo estaba mirando visualice el momento el chiste En el juzgado soy famoso por tu mierda Perra púdrete ahora me escuchan hasta padres Te voy a hundir, por todos mis cojones te voy a hundir Te juro por mi muerto que te pienso destruir Absorbo la energía que os ayuda a seguir Te voy a hundir, por todos mis cojones te voy a hundir Te juro por mi muerto que te pienso destruir Absorbo la energía que os ayuda a seguir Seguro que darías un riñón para ser poderoso Ya te digo por lo pronto, a bote pronto Llegar alto te costaría bastante sin aliento Tendría que estar recubierto de amianto Mi squad resiste perfiles perfectos Azicalan textos, juegan con efectos sin play Rey se hace con asientos, arraso el templo Tiro a canasta desde el centro Cien por cien de acierto, es como lo hago cream Me deslizo dream, nunca sueno ruin swing Profundo rubi, ando como marroquí, logro vivir en fin Ching ching, bindi con mis compis Este disco es un festín, escucha, pronuncia en latín Escribe y neuronas provocan motín Yo escribo y arco iris se convierte en polvorins Un tip te puedo siempre, con abundante cauce Tengo fauces grandes, gélido en diciembre Agosto lo traigo caliente Como patera tran emigrante Con sueño no son delincuente Tajante, pasaporte doy Hoy por hoy me da igual Wings que Detroit Mis tonos graves envuelven la Tanoi Pregúntame cuánto alcohol ingiero Estoy ciego de veneno, quiero seno Abro fuego, cuido terreno Siembro celo Fuck embustero Farsante en tintero Puedo, solo domino este juego Terratero Porque yo te voy a hundir Por todos mis cojones te voy a hundir Te juro por mi muerto que te pienso destruir Absorbo la energía que os ayuda a seguir Te voy a hundir Por todos mis cojones te voy a hundir Te juro por mi muerto que te pienso destruir Absorbo la energía que os ayuda a seguir Absorbo la energía que os ayuda a seguir Absorbo la energía que patrones tra stupides Ese tu líder ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No hay permiso pa'l triunfo, no hay triunfo sin permiso. Es un compromiso con mi público. A la vez que escribo aprendo, a la vez que crezco me mantengo puro. Así salgo de apuros, asalto al muro, escapo del zuro. Una sonrisa o mundo, no espero un día chungo. Espero hacer mi propósito, aunque esté escondido. Es lo más recóndito. No suplico, es de estúpido. Testigo del tiempo, leyenda, baja y mira, calla atenta. Ojos de Dios están alerta. Testigo del tiempo, leyenda, baja y mira, calla atenta. Ojos de Dios están alerta. A propósito, inquiero el nuevo fármaco. Viaja a los modos de un pájaro, vuela acónico. Acrobáticos, pausas de un alcohólico. Libre como el viento, escojo mi destino metódico. Castigo psicológico es inútil, ¿ves? Apruebo todos test. Esta vez Israel arde por causa de fe. Vidas fugaces se disipan sin saber qué. Palabra de Dios, suena la voz, libertad en esta canción. Paredes no son fronteras, son barreras, solo la espera. Una vida eterna se refleja en las aceras. Pirdes el tiempo, debo correr, soy un poeta y debo creer. No tengo poder para cura de cánceres, solo son cráteres. Vine para vencer. Testigo del tiempo, leyenda, baja y mira, calla atenta. Ojos de Dios están alerta. Testigo del tiempo, leyenda, baja y mira, calla atenta. Ojos de Dios están alerta. Testigo del tiempo, leyenda, baja y mira, calla atenta. Ojos de Dios están alerta. Testigo del tiempo, leyenda, baja y mira. Malos días cubrieron su horizonte, ocultaron la suerte de un hombre El poder y el destino eran enormes, esclavos de un sueño lejos del alcance Sin fe no hay poder, el querer no es poder y el hacer no es ser Perder el sentido no es motivo de placer, el placer es ser quien se es bien Mírame, sigo en la cuspidez, no tengo nada que perder y cicatrices profundas, muy profundas que la mer Hoy la grabo con orgullo en papel y exhibo como premio Nobel, lejos queda ya la yer Cada día un infierno, cada día el recuerdo, cada día me mantengo fiel y comprendo bien un sacrificio No olvido nunca la visión del precipicio, el prestigio se hace sin resquicio El beneficio de un auspicio, no cedo, yo y mi credo vuelvo entero a meteros miedo Renacer fiero, cuelgo tus sílabas y las peto a pelo Brillo como astro intenso, que gobierna con garantía en este gran cielo No tengo nada que perder, solo peso y voz, voy flexi con mi tech y te callo hoy Te fascina el fuego de mi ira, fucking fakes miran, quien se lo explica No tengo nada que perder, solo peso y voz, voy flexi con mi tech y te callo hoy Te fascina el fuego de mi ira, fucking fakes miran, quien se lo explica La resistencia ante la adversidad es fuerte, a mi me envía la muerte, todavía no confío en la suerte Lo que había que hacer se hizo en nunca someterme, venderme pa' qué Si una vez dormí entre cartón y palé, nunca paré de hacer lo conveniente Yo cuadro al sargento, al teniente, y no hay suficiente capacidad pa' ser más inteligente Que una mujer consciente de su poder, nada que perder, mucho que jode a la gente Tienen en su mente, jode a los chiquillos en vez de comprarle un tente Sin hogar pa' que quieres trincar el rodillo pa' pintar los ladrillos del pasillo Si no hay na' que rellenar en el obeso, pero si en el enclenque Son voces hipnotizantes como estrella morente El que ríe primero ríe peor, pero se ríe antes Si bispa hacen Parabellum con tu Parabellum con clase Es mi plan B, mi plan C, mi plan D Pasa de todo lo que me pase, mi desplanteante La adversidad es fuerte, a mi me envía la muerte, todavía no confío en la suerte No tengo nada que perder, solo peso y voz Voy flexi con mi tech y te callo hoy Te fascina el fuego de mi ira Fucking fakes miran, ¿quién se lo explica? No tengo nada que perder, solo peso y voz Voy flexi con mi tech y te callo hoy Te fascina el fuego de mi ira Fucking fakes miran, ¿quién se lo explica? Vengo con estilo sufrío, tu pasa frío Me creo tan bueno que te mando fijo al desempleo Supero tu puesta en escena, a cap no lo frena Ni el whisky 7up, ¿qué pensabas tú? Traigo la enfermedad extra, un minuto más y sin cámaras Escribo barras que hacen que flipes, fumando hash al que insista Que venga el backstage un 6, boca abajo se hace un 9, espero que me encontréis La amistad no va en un flycase, ¿qué os creéis? Vienen a matarme y los jodo con mi speed flame De nuevo Tony Cipriani en GTA, HP Squad, killing for life Y puede que se regeneren, ellos se mueven como pueden teme A los que cambian la escena, no es un delirio, créeme Mi nombre es capaz, llevas años escuchándonos, no hay son de paz Hoy en la interfaz, se acaba el mundo Escupo selva, fango, congo Unión de átomos, hacen bombos Supersónicos esquemas, los que hago tronco En alza como gordo un gecko, estaos quietos No tengo nada que perder, solo peso y voz Voy flexi con mi tech y te callo hoy Te fascina el fuego de mira Fucking fakes miran, ¿quién se lo explica? No tengo nada que perder, solo peso y voz Voy flexi con mi tech y te callo hoy Te fascina el fuego de mira Fucking fakes miran, ¿quién se lo explica? La vida es rápida Speedlife 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 Cae de nuevo folks, estoy por aquí, claro que sí Speedlife, lo que te iba a decir Ahora que pudo te comento lo que fue Namasir Fue coger el paquete y asegurar mi perfil Si se deprimen hasta límites y no ven éxitos Corren por la vida sin pagar los taxis Viajando ves que el ser humano es sencillo A veces sufren los más niños Y a veces pa' disparar los casquillos Dinero va pa' los bolsillos calientes Brillo de esmeralda, vendedor y cliente Por ello fiebre Cuanto más tiene, más obtienen Hay crips que se la lamen Y lips que se la comen, que sienten Hoy todo funciona como de culo Raps desde el puro Pongo el oscuro, ya lo ves Se enguerden entre hormigas, es triste Y ni lo crees Sprite, ride y que caigan también Están enfermos Frente a una pantalla Y cuando salen creen estar en batallas Yo ya no sé ni qué cuentan Apuran cuando escriben, son chustas Putos niñazos de oferta Mis cuatro es alta Qué bien suena este tema Lo hizo allí Intentan copiarme No lo consiguen ni con chips Cada dos por tres Desfabrico un visit Directo a sus sienes Aún en tiempos de crisis No te canses De escucharme al ducharte Al comer y al vestirte Tengo que irme Espero verte pronto Tengo que salir con el combo No reces por mí Ya sabes cómo performo ¿Cómo? Brazos en el aire Todo el mundo ¿Qué? 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 Speedlife ¿Cómo es, tío? ¿Cómo? Speedlife ¿Cómo? Ten cuidado Tiro con Speedlife Vida rápida Te quieren ganar Y quieren vencer Sin sudar Lo más seguro Es que puedan perder En la vida Lo importante es comer Sin salud No hay futuro Sin salud No hay destino Que leer Te va a doler Más que a Cristo Hablando en plata Nunca fue lo mismo Aprender del saber De los libros de OCB No es igual que aprender Del Black Book De Soler La lanza de San Miguel Misógeno Seguro que naciste de mujer El ir de prisa Lleva al humano A morder a su hermano Reir es sano Llorar es más sano Que el ser vegetariano Pon tu videoconsola Sola Con unos gramos O bolsas de cola Con tu whisky Con Coca-Cola La Coca-Loca al manso Busco tranquilidad Porque merezco un descanso Después de tanto mal El cambio es inminente Igual que guerra nuclear Contra Occidente Manillas de reloj Veloces Como el reactor de avión Que pilota con Dickinson Filipinos con Barison No esperes el final De los puentes de Madison ¿Cómo? Brazos en el aire Que el mundo ¿Qué? 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 Speed life ¿Cómo es, tío? ¿Cómo? Speed life ¿Cómo? ¿Qué? Ten cuidado, tío Con Speed life Vida rápida Vida rápida Viendo cosas en el camino Es como saltar al hambre de espino Unos días son dignos de vivir En otros solo sufrir El designio de una profesión Es compromiso señalado Tengo el poder divino Fui niño con extraño momento Represento en cada concierto La historia de cada uno Doy abasto Nos vemos en la puerta Saludamos Miramos contacto Nuestra promo y en directo Al asalto Noche fría y humedad en el norte Calles con brillo hasta muy tarde En el sur más de lo mismo Solo más calor Con mirada, edificio y asfalto Derretido por un sol castigador Disfruto como perra un celo Acierto de lleno Dí que no Desenvuelve y aparece el genio Que llevo dentro Es sicario Cuadramos O no a sargento Estoy zumbao Cuatro ya en el mercado Y siguen pasando los años Sin daño Voy sobrao Cientos y cientos de conceptos El significado lo capto Yo el dominio es perfecto ¿Cómo? Brazos en el aire ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué? ¿Qué? Speedlife ¿Cómo es, tío? ¿Cómo? Dí Speedlife ¿Cómo? Ten cuidado, tío Con Speedlife Rá Vida rápida Ketchup Charrá Estás obsesionado con la fama Y con el sillón La fama es el putón Más grande del mundo Lilón El colchón El enemigo Más grande del hombre Huevón El moratón El enemigo Del hombre Ligón Esta maratón Es pa' los que sabemos De Flowtron Y tú solo sabes De hacer la pelota Y de blowjob Siempre llevo la maleta Mi yo y yo Fumetas, lian, metan Los grosos Yo soy más ingenioso Que grosos Nos comentó el cipote Los shows Cuando sacan sus libretas Con estilos escasos Diferencio Vende mucho Describir un discazo Ventolin Es un producto de Glaxo Chupa boya Yo no vivo del placto Tu tren ya lo has perdido No es que había un retraso Algún idiota Necesito un reemplazo De los brazos En las palmas de las manos Un reglazo Entre medio de las cejas Un balazo Si la esperanza del genio Es improvisar En la vida Pretendo Haceros imposible El camino Y el premio Si te lo llevas tú Que no sea por mis cimientos Animal y humano Al 50% Se trata de morder Lo llevo dentro Quien selecciona Los mejores por cierto Llega el plenilineo Y tú estás en el centro Tengo tonos graves Mis cuerdas vocales invaden Como tropas invaden A países con hambre Son pobres Catástrofe al mar Que en el hombre sale Del vientre madre Mi mensaje se expande Este himbre se acarta Palabra de plata Puesta a quien gana Esta greca No huyas de esta gesta Mi gesto apuesto Por el pueblo sencillo Sin gobierno corrupto Grotez con los aniquilos Golpes esquivo Al filo Vivo ilegal Ni música letal Katana croma Nadie te dará más Raycar Vende al fan Lo que otros dan mal Voy serio como Aníbal Un caníbal verbal ¿Cómo va? Puesto de MDA Sin fuerza Mi dieta es una letra Profesional Soy leyenda Extremo en esencia Pasión mi bandera De música y guerra De dicernos la puerta Si la esperanza del genio Es improvisar En la vida pretendo Haceros imposible El camino y el premio Si te lo llevas tú Que no sea por vicimientos Aníbal y humano Al 50% Se trata de morder Lo llevo dentro Quien selecciona Los mejores por cierto Llega el plenilíneo Y tú estás en el centro HP viene siempre fuerte Con géneros Géneros que atacan Como plagas de trápalas Trae pa' gato un flow Lo zumbino en un clickbank Muy mascando un jibli Cada paso es un hitman Se ha escrito un crimen Emcís flojos temen al segment Vengo de ahí fuera Y sé bien lo que pretende Entiendan La magia y el estilo Son únicos Mi escuadino Más barbitúricos Ni obsesión Canciones con decisión Visiones que a ti Te atrapan en cama Y sudas Codicia de una viuda Este es tu fin Mi tarántula Ataca en tu cuello Así Tú vas a sufrir Vago Te acomodaste Y ahora te han olvidado Splatter con tus hígado Splash complicado Ya te tiemblas cuando llego Yo Regresa el cuervo Con efecto implicado Avisado estás El cash es mío No tuyo atrás Si la esperanza del genio Es improvisar En la vida Pretendo Haceros imposible El camino y el premio Si te lo llevas Que no sea por mis cimientos Animal y humano Al 50% Se trata de morder Lo llevo dentro Y en selección A los mejores por cierto Llega el plenilíneo Y tú estás en el centro En la vida No Membrando Antes que sea las 7 de la mañana llego al sobre porque el sol no va conmigo, ni mi dermis, hay libido en la pelvis, yo no me casaré ni por el rito delvis, nunca te desenganches Amy, Arsenic con tu baileys baby, baby fat no es pa' catetas lady, el hacha intercepta el low kick del cobarde y sus 20, sus dientes mi nudillo sienten, siente el castigo de que entreno diariamente a fondo y sin descanso como trabajadores del campo, no soy tanto, desprendo mi manto de misterio y blando el micro, como un tanto de Onyx, sueno como un bafle de Sony a Mantronics, el rollo de vivir por vivir no es for me, el pobre desgraciado solo piensa en money, el money es shit, fumando canalizo el chip, tu te crees que debajo de tu piel hay un chip, obedece mi sit, si tenéis los pulmones como bolsas del SIF, no podréis contra mi ni mi squad, tu insulto sabe a su cu de suchar, el mío te sabe a humo de autocar, en fin, no nos llegáis ni a las suelas de las team, pin pin, son las secuelas de olvidarte donde estaban las escuelas querubín, antes del alba, siempre antes del alba, le quito las espinas al tatuaje de tu carpa, antes del alba, siempre antes del alba hermano llevo de la mano a Mephistófeles, en la otra mano llevo mis rebos, yo aquí te robo los Reebok en la Linux, tío guay, aquí a ti te ahorco de un bonsai en Linux, con pie raso como el bajo de Primus, si embarazo por aborto son virus, más nocivos son, parto de capricho por Ilu, aprendí de hijo de puta, pupilo de un anciano de asilo, ensayamos como monjes de siro, no disfruta lo que corta este filo, a ti ya nadie te soporta, es tu sino, como sigas perderás a la familia, te lo dice tu amigo, si te parece permanece tranquilo, ni por mi vida me arrodillo, si no te enteras veo a los dos rinos, rinoceronte a tiro, cocodrilos contra pumas, recife de gorra, yo fui criado en un nido de cobra, mal educado por la zorra, si tu rapeas como yo te forra, el que no esté preparado que corra, te aterra ve mi forma de componer, las normas que yo ponga son tareas que aprendes sin falta, te lo celebro sin tarta, con la salsa que salga de la raja de una táctara en calma, por la morfina que ya esté en sus nalgas, antes del alba, siempre antes del alba, antes del alba, siempre antes del alba, le quito las espinas al tatuaje de tu carpa, antes del alba, siempre antes del alba, antes del alba, siempre antes del alba, le quito las espinas al tatuaje de tu carpa, antes del alba, siempre antes del alba, ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío, HP Squad se expande Son seis metros de espacio, lo que necesito pa' estar Si no, no puedo con mi fuego, no Planes de fin en al, super villano, high-tech planchaos Con mi técnica os dejo caos En tu metrópolis pitbulls, sacando pitbulls Mi blackbook, bloodsport del crítico Vuelve el científico, bad news ¿Quién puede con Cap? ¿Quién? Yo contra 100 flows de Marte Soy irrompible como David Dondo Aprieta el zoom, son con precisión, decisión Yo soy el ídolo del lago, frívolo, frac Recibelo como el final de un depresivo Proc, cae al suelo como Pili de Kid en un western Son novatos como Poindexter Busco un café express y algo de sexpress Yo soy tu pre Soy seis veces tu seis es Tu heiser, tu países Hablando un catasmoat, vuelca tu caíce Soy fundamental, si indicarías 10 Opino, opinen, listo pa'l gran show Personal, pide protección Llega el inspector De líricas, brainstorm, caución Soy como un cable eléctrico en textos Éxtasis, extremos de énfasis Es que es así Estilos con sex appeal El castigo de los débiles es Es la amargura del flojo de pies ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando tío, HP Squad se expande El castigo de los débiles es Es la amargura del flojo de pies ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando tío, HP Squad se expande No pongo límites Esrores se pagan en esta vida si no hay lucidez Traigo sensaciones que se clavan en tu timidez Hacen lo peor, sería un error, causa el estrés Cuéntame, ¿lo harías tú o qué? ¿Qué? Soy el castigo de los débiles Cuento con madurez y nervios sin calidez Tengo liquidez, ojos de lince Jodo tu perso, vírgenes con proyectos fértiles En cuanto a días negro puede brillar Palabras vacías me hacen dudar No eres real, recuerda lo que nunca serás Porque sueñas con falsas vidas y acciones sin demostrar No hay más, jamás verás el precio de la fama No existe drama, se apaga Cada mañana la vida se acorta Y a las puertas llama Esa otra llamada derrota Tu papel de prota se fue Como la fe de un creyente que nunca fue Yo sé cómo va a acabar Una partida en la carta más alta Y a la espera del error fatal No hay fórmula, solo lógica Cuando se hace trágica la historia Palabras traigo en la experiencia agria Que fluye como sabia Hoy el tiempo apremia Afrontemos el ir sin freno Es increíble por si perecemos Y no quiero el fin de un perro Sean sinceros, partan de cero Afrontemos el ir sin freno Es increíble por si perecemos Y no quiero el fin de un perro Sean sinceros, partan de cero El castigo de los débiles es Es la amargura del flojo de pies Y que te crees que se trata de un test Yo no estoy jugando tío HP Squad se expande El castigo de los débiles es Es la amargura del flojo de pies Y que te crees que se trata de un test Yo no estoy jugando tío HP Squad se expande Y el castigo de los débiles es La recompensa de los hábiles ¿Ves? Como crecemos como tiendas de móviles Crees que tú también podrás Pero con qué final te enfrentarás después Tras conocer la cruda realidad Sin fuerza ni felicidad Te crees tan especial Los tuyos ya no tienen importancia Están en fase de lactancia Y no te interesa nada De lo que piensas Ni en lo que en el pecho sientas Los demás solo le aportan mierda A tu conciencia No estamos aquí por coincidencia No creo en esas vivencias De las que presume su evidencia Asume bien las consecuencias Antes de ponerte a hacer tus mierdas A tus mierdas Con paciencia y con prudencia Yo siempre hago las mías Con empeño y gran potencia Es como convenceros Que primero es la presencia Y después van las influencias Que tengas Las que tú tengas Me vendrán de perlas O las protege O puedes perderlas Igual que el jugador Ya sin blanca Vende sus tierras Del tiempo y el sudo Que invirtió Él ya no se acuerda Solo piensa en otra apuesta más Apuesta por el rojo Y sale el negro En otra vuelta Y vuelta atrás A la amargura y la tristeza Ten cabeza y rectifica Hay temporadas En que la vida se complica Un temporal de soledad infinita Anima al hombre con idea fija Lo gesto de su enfado Se transmite por la ceja El castigo de los débiles es Es la amargura del flojo de pies Y que te crees que se trata de un test Yo no estoy jugando tío HP Squad se expande El castigo de los débiles es Es la amargura del flojo de pies Y que te crees que se trata de un test Yo no estoy jugando tío HP Squad se expande Compárame soy high text Divorce Cap de cara Suelta el swing en el plastic No es blanca de boli Que pare mi technique Llegar la muerte como el blama Hacia Kennedy Vengo con frenes y bass Alemcio Vice Ciegos Igual que Pit o Herty Visión en Blu-ray Yo soy del Surrey Que no se ocurre Escupo y el cielo se cubre Completo el put Recruel Ángeles cruces Versus HP Estáis lejos sin luces Quien se dulce Solo chequeando las voces Mejor te tranquilizas Vete fuera a tu wax Si no vale nada Solo con la portada Estáis en segundo plano Mi grupo es el reclamo De las canons Hey Diana fácil Pay Capaz no canta gratis Por la cara Pilla ok Algunos tienen envidia Quieren ser yo Pero la situación es clara Soy bueno por eso sueno Disparan fotos y paso Vengo con un discazo Bajo el brazo Me cazan No tengo reemplazo Foto panorámica Desde el infierno Quedan una H En su traje Nos fotoean Foto panorámica Desde el infierno Y somos lichos como la Yo creo un idioma Ciegamente que Homero Porque me hizo en el cielo Con hielo y con fuego Por una guerra Acabé en este suelo Mi paraíso es de acero y cristal Y tu paraíso es de hierba y mezcal Por el daño que me hizo El ser humano es mortal No existiría la enfermedad Si gobernara en su trono Las leyes naturales Cambiarían a otro tono Porque el tono de mi voz Son los truenos Y el color del resplandor De una Nikon Mi canon es el canon Del cañón De un niño del Zaire Contra anacondas de aire Echarme fotos Como hacéis a Miguel Ángel Y a su Moisés Gigantes de mármol Por William Yo Terry Gillian Se picanero Escuchando media Los agujeros de bala Del pistolero En el pecho Los corazones exilian Los hijoputa Raperos de mierda Frustraos Por mi estilazo Y estructura Bodeleriana Me envidian A la familia Del fracaso Se afilian Me estudian Y se lían Lo tienen bastante Complicado Porque es descarado Porque mi método Es el hordo Abgao Fotos panorámicas Desde el infierno Llevan una hacha En su traje Los fotean Fotos panorámicas Desde el infierno Y somos listos Como la El mundo está a mano De aquellos que tienen El coraje de soñar Y de correr el riesgo De vivir sus sueños Están subidos en actuar Y persiguen cada señal Por eso viven con aliento Recubierto de estaño Más duro que el plomo son No hay antídoto Yo logro cada mínimo objetivo Con método Hay fondo Tengo fuerza Pa' lo que me propongo Soy puro como el arte oculto Un ejemplar con carácter No me hieren tus insultos Tengo un comportamiento disoluto Tu ves difuso Yo construyo y punto Un mañana difunto Píxeles en cámaras congelo Estreno nuevo veneno Salgo ileso entero Solo espero el momento Del secuestro Al recuerdo Te noto inquieto Mi núcleo insecto Comparto flow innato Inmune a cualquier infarto A cualquier precio Por encima de cualquier necio No es tan solo un negocio A la mínima me tercio Fotos panorámicas desde el infierno Llevan una H en su tras Nos fotean Fotos panorámicas desde el infierno Y tu piso molito como el hambre Exploto en la llama Haciendo solo el mínimo Escribo en el estudio como si Ricker me escuchara Nunca sabe uno que nos depara Mi voz templada Hoy es fin de semana Llevas mi squad como emblema Yo solo entro como un típico tipo Metido en decisiones críticas Con flows en el bolsillo Hoy si dirás Que bien lo hace el chico El de la C como imán Ey magnífico Recibo aplausos por mis métricas Voy cómodo en mis adidas Ves que me salgo Más que todos esos pijos de mierda Me pido un 7up Con whisky píxeles En mi visión tu chica Freixenet Me observa fijo en esta vez Ojos de pez ya ves Da la impresión de que rapea Más tu corista que tú Joder mamí Toma pinchazos de bubu Huyo por el bubu Sé más que tú De calle Lo sabes bien Rafael es el player Y no te desmayes Cuando mi juego verbal te avasalle Solo es un trailer amigo Y pilla este flyer Vengo con mis compis Son grandes por si hay un plan B Tú no sabes cómo lo siento Ni lo importante Está por delante Del sentimiento que me invade Stock en la luna del coche Petan los graves Todos finiquitaos Planes chafaos Ahora le llora la mama A los desgraciaos Afoncalips now Afoncalips now Afoncalips now Afoncalips now Escapo por el póster De Raquel Welch Yo sé hacerlo No Tú dices que sí Porque destaco Más con premio Artículos pan Mintiendo y eso huele Ya todos lo saben Todos lo sufren Quién sabe jugar A este juegazo de Capcom My drop bombs En tu portal Pomp Laftén Ya viene el tren Por si te mueres En fin Pilla mi medicín Desde los 16 Causo sus parálisis A la mitad de mis rapeos Siempre le sale el ozone Una sonrisa de sádico MCs van pidiendo Ya una cita en el médico Lo hago siempre estricto Otros viven dentro de un circo Paso de ángel Cristo Tú llámame el puesto Textos Rebuscaos Ya no hay pretextos Cuando sueno presto Hago temas de esos Frescos Tú ya nunca innovas Bostezo En Málaga manejo el flow Te hago un repaso Con trazo duro Vengo oscuro Figuro Por tanto curo Y no soy cirujano plástico Pero te arreglo rápido Tan veloz y tan claro Que no ves gráfico Criticas pero nunca puedes Con los ases Squad Vienen fuerte y con clase Tú pilla de este láser Tos finiquitaos Planes chafaos Ahora le lloran a mama A los desgraciaos Afoncalimps now Afoncalimps now Afoncalimps now Afoncalimps now Distribuyen cuando no hay Sobreparan tu plan y caes Te sobrecoge un click y buy Ellos mienten por dinero Es tanto lo que marco mi Seiko Hoy traigo el Temple Pilot Humo de Joey Hush Para el comisario Soy el señor Criminólogo yo te enseño Mi foto panorámica Desde el infierno Me presento Sin fórmula simple Soy esfinge Lince Vampiro del sur Quemo tu mixte Piste Mi blister No cruces mi área mister Mi minicúter Muévete en viste Vengo con el tacto de Bob James Espíritu del rap Está aquí Pa' los que creen Hay quienes sueltan flows Que ellos ni entienden Quieren destacarlo Oyen como serpientes No aciertan Venden Una imagen que en el fondo Ni sienten Extra de luna llena Si te concierne Hay quien critica Pa' sentirse importante Y luego de frente Ya es suficiente Rinde culto La barra del bar Refleja y proyecta Que sería lo ideal Pa' tu secta Yo querría una mansión Enterrada en una roca De hachí Clavo cabezas En tableros de parchís El rodaje de Big Fish Un picnic en Irak Vete allí de vacaciones A quejarte Que no tienes dignidad Que las cosas te van mal Y de que nadie te comprende Pero hazlo Cuando explote un autobullo Cuando llore la muerte De sus parientes Cuando gola fuerte A sangre caliente Saborea tu fanta fría Como si fuera el coño De una policía exigente Por la cabeza mía Pagan caca tragan Nunca se traba En rampas de nácar Ellos andan República independiente De sinvergüenza Cuenta mierda Yo al pueblo le daría Terrateniente Abusadores puercos Que abusan de adolescente Y en Ten traemos realidad De la vida en esquina Notas melódicas Que salen de cabeza Suicidas Somos la ruina Huracán Katrina Reflejo en retina Sacamos punta Y escribimos a tinta china Cosas finas Se deslizan a medida Crecemos como diamantes Minas Miran Ven Pocas asesinas En la misma historia Siempre lo hacemos Potente Nos vendemos a porcentajes Altos en parquets ¿Sabes por qué? Sabemos hacerlo bien Como un puto marqués El tiempo me hace grande Y el dinero me da de comer Solo por eso Hace creer que no solo Esa mierda mueve el mundo Distribuyen cuando no hay Sobrevuelan tu plan y caes Te sobrecoge un click y buy Ellos mienten por dinero Distribuyen cuando no hay Sobrevuelan tu plan y caes Sobrevuelan tu plan y caes Te sobrecoge un click y buy Ellos mienten por dinero Sobrevuelan tu plan y caes 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 Defendiendo al pobre, a hijoputas que por nada te comen Televisión, hoy es prostitución Estamos hasta los cojones de tu emisión Programación, empina el sensor que viene el hardcore Exterminamos tu barco, ahora estás falto Político de mierda, esta es la canción Que suena fuerte aquí en la calle, así que pille pichón No tengo ganas de vivir si no ponéis soluciones Por mis cojones, mi flow os fulminan las elecciones Publicidades fuera de control, ni juegos de rol Son tan violentos, toma, chupa mi col Telefónica te roba aunque no hay caja Hay comisiones en tu credit card No hay más remedio ya que predicar Lo que no mata te infecta El mundo loco está, ¿quién quiere gresca? Pese a saber si encuentras sitios nos cuesta Urgan en basuras como ratas Lo que no mata te infecta El mundo loco está, ¿quién quiere gresca? Pese a saber si encuentras sitios nos cuesta Urgan en basuras como ratas A mí no me sale de los huevos, es más blando pa' vender Narraciones exclusivas pa'l que pueda entender Discúlpame, encuentra tu papel protagonista Si jodea los que vengan por detrás, tú sabrás Elemental, mi querido zagal Fibra de lino está aliviando mi sed En ti imprimo sustancia Las violencias compañeras de tus días Se cumplieron los deseos que quería Ya tienes tus nueve con tu falta de humanidad Seguro que alguien muere La ira te mueve, la claridad de mi palabra te puede Te duele que HP te supere En cada vez, en cada disco, cada día del mes Nunca hay descanso pa'l que vive de pie Y sus caseres son sus bienes Se acabó el arriesgar por quienes Nunca dieron ni un gesto de interés Hacia los rayos del amanecer libre De la noche ser libre Sin más penas ni vicios que te encadenan Empiezas a tomarte la cosa de otra manera Estás limpio y se te quitan las ganas de hacer el indio Recuerda cuando vivías en bien muerta Y no tenías ni papán, tío Lo que no mata te infecta El mundo lo costa ¿Quién quiere gresca? Pece a saber si encuentras sitios nos cuesta Urgan en basuras como ratas Yo, lo que no mata te infecta El mundo lo costa ¿Quién quiere gresca? Pece a saber si encuentras sitios nos cuesta Urgan en basuras como ratas La voz del pueblo a través de un quembo Arde como bosque en Brasil es incienso Cerizas, entierros, facturas, bajos, euros Alquileres y destierros Rabiando como perros Llega el fin del mes Es pensamiento de pobre Bajo cuerda es la vida al revés Ayudas en el aire, trabajo inestable El ya te llamaré, ves No aguanto más, esto no puede ser Grito como madre En el parto, un nuevo ser en el paro Vamos sin contado Fumamos pueblo, tabaco exiliado Estamos enfadados, políticos rechazados Los petardos gordos en los carros Mientras los bancos son dueños de hipoteca Nuestro día a día se enfrenta Cifra y letra Países en guerra Gran crisis abierta ¿Quién no se sustenta? Se lamenta Puertas te cierran Flow de contienda Ven y lo intentas Mi trabajo es de imprenta Procura que la pasta no te borre No valores, no llores Si quieres ven, nos ven a los bares Yo, lo que no mata te infecta El mundo lo costa ¿Quién quiere gresca? Pece a saber si encuentras sitios nos cuesta Murgan en basuras como ratas Yo, lo que no mata te infecta El mundo lo costa ¿Quién quiere gresca? Pece a saber si encuentras sitios nos cuesta Murgan en basuras Como ratas Descubles de ветrar people who operan a di Ítaaaaaaaaaa Nos vemos en dos años Tu bunga la rech26a Los cultivos de retras Pero residentes In�미 Los transfckeres Ofic quais enrique Da S Vacio Tres Traducción Todo el mundo lo solo Exif La escuadra vuelve Días negros cubren tu ego Somos los reyes Somos la presión, es asfixiante en tu cuello Hablando plata squad Málaga manda, alxanta, los tipos de HP, cuas demandan Los B, tenemos plantas, suena el beat y cualquiera de estos cerdos arrancan Nos tenemos ganas, de cualquier forma somos los que ganan Perdona, este ritmo de conflicto en nuestra zona Acabas de perder la forma, por norma, pagas tú la ronda La noche es larga y eres la cagona de turno que tragas con todas las bromas Toma, pum pum, querías emociones, zoom zoom Ante anfitriones los honores son pocos Brillamos como foco, el calor nos vuelve loco Miras como troto Tiento, suelto, envuelvo una atmósfera, invento Creyendo, siguiendo la lógica Mi vida no es solo música, llega más allá Ya que en todos los días hay que batallar Cambio el tono, lo requiere el entorno Suena así, el capatán lo hace gordo En esta orgía, yo soy la estrella porno Juntos con ozones, traigo el funk Piénsalo, no solo pongo vocación Soy lúcido, único motivo Tengo mucho, poco soporta y la presión en nuestro mundo Trástica y escundo, porque os fundo Esto es la puta realidad de la vida La justicia vuelve Cuando no se puede, no se puede y punto, ¿vale? Ya lo sabéis Yo Ellos son distintos al resto Torres más altas cayeron al verlos Te corroes por dentro Porque tropezaste cuando empezaste a conocerlos Y eternos murieron en mi nacimiento Zopenco Desde hace tiempo vengo Pensando en ti, por dentro lo tengo Es un ardor intenso, inmenso Y por eso estoy tenso, men Eres un menso Ten conocimiento, saco de pienso Que te follamos si eso Chúpame la si eso Los carrozas se divierten con pascares y esteso Sus chavalas con la droga y el sexo Embates de los bares del centro Con la coca y con las pollas por dentro de sus bocas Cabezas de los porros ardiendo en Renault Copa Tu gente nunca mira de frente a nuestras tropas No tienen el estilo suficiente, eso se nota El mío derrotaría a 30 bases de rota Yo tengo en el armario 40 kilos de ropa Nueva estrenar sopa A mí tú no me hables que vives la vida loca Cuando yo me doy la vuelta y machaco otras rocas Algunos disfrutamos bastante oyendo estopa Contento y harto de copa Envidia y unos celos gigantes en lo que nota Una parte importante del pueblo Nunca tiene el gobernante al que vota Pregúntala ahora Decide como si fuese el último día Hambre es el álbum Ahora dime ¿Qué elegiste? Tú dime, ¿qué elegiste? Largos párrafos de drama Suenan en tus altavoces Cuando escupo rayos gamma Es fatal desenlace, estamos obsesionaos Con cortar, tú tinglao Inchaos, medicaos Con mi flow, click, plau Por cada rima six taos Ni jigs out, check this out Vienen y los borro con fade out Regreso como Jason Borges Salgo de este Frostbeat Abrir paso a Mr. Majestic Wow Y vuelvo al local Criminales barras de verdad Inflamarán las cuadras en calle Siempre up Siempre altos como dones Mejor que te informes Tengo puesto el radar Sé tus intenciones Muere, quien hace los mejores flows Lo promueve Así que ponte a la cora A ganarme tus ilusiones Yo traigo exhibiciones de rap Original gun, clap, clap Suelta una ráfaga Y os deja en oferta De pronto Ding dong Suena la puerta Alguien te vigila Cada paso de cerca Es la fama Que pasa la factura Como siempre fresca Coge tu Johnny Walker Baby revienta ¿Y qué tal sienta, eh? Cuando de golpe estás exento, eh? Te confiaste Y te quitaron del asiento, ¿ves? Te apunta un call 42 Despídete de mi voz Sangre salpica el bloco Muere como si guistadas Squad U-U-U-U Jugar con fuego quema U-U-U-U Muere tu post suena Salpica ya de aquí, Internacional Jugar con fuego quema, Muere tu pos suena Salpica ya de aquí, Internacional Yo el bandido de piel de tisu, me gustaron los pits y lo flipé cuando vi sus Scott de Ginsu, mi oficio es prisional, luego soltarlo al micro es un vicio Vengo a perfeccionar aviso, vengo y transmito la afición, mi nueva oposición No acepto peticiones en el bullicio, concentración pa' un nuevo ejercicio Difícil, muchos no han montado ni en bici, mi crisis será cuando el rap pierda el chasis Voy flexi, HP te influye hasta asesinar, scratch de Jesús en el show Lo que sentirás he vuelto, igual que viene el invierno Conecto con el público y salgo intacto de los actos, reflejos son De calidad, de seriedad, de novedad, protejo del fake y whack Cómo decirte que acierto, con todas las palabras que inserto Lo ofrezco, por cierto, lo fresco es esto, fuck el resto Nuevo pretexto, pa' venir y disfrutar de un concierto La vida se ve en 3D y yo sigo aquí entero Dinero me lo encontré, gastando un flow fiero Despliego el fichero, MC serio y puntero Como un click, bam, verbo fusquero Búsquenlo, alguien mejor que yo soltando skills, va a ser que no No te permito ni la mínima, mongolo Me oyen y dicen, vámonos, respiro rápido El pálido ha vuelto a hacer un rap de los áridos Se lo dedico a los que flipan con esta cultura A los demás que les jodan, son puntos de sutura Conjeturas, suposiciones, ecualizaciones Serias en canciones hechas por ozone A la gloria del gran arquitecto del universo Con el mazo y el cincel, con el mandil puesto La roca de pasto, con un golpe fuerte y seco Lo imperfecto desgasto, mi energía emplea un gesto De luchar por algún puesto en los dominios del sol Tu interior no llega al fondo de un bol Y llego a él fácilmente, como lees las miradas de una serpiente Pa' ver vuestro futuro no hace falta ser evidente Solo hay que ser paciente Conmigo los sudores del obrero van siempre Yo vengo de familia corriente y muy currante Y aunque me den arranque de un príncipe Jamás señalaré con el índice al culpable Porque es detectable a los valores que te enseñan los padres Y a las tortillas que cocinan las madres Al cobre de los cables de tu sampler Trabaja pa' tener un buen chubajero y no esperes a que escape Mantén tu arte real como un cóndor surcando en los Andes Pa' hablando en plata es cuando nunca es bastante Sonamos grande y bestia A plomo y nivel dejan después de verlo ajustar las cuentas La fuerza me acompaña y a toda mi resistencia La belleza no acompaña a la iglesia Ni a las babas de un ataque de epilepsia La gente como yo con un micro forma galaxia Prometo ver la alegría que aumenta de la experiencia Juan ha vuelto con la cabeza alta y soberbioso Tengo sólidos pilares en cimientos Donde escondemos a MC muertos como trofeos Indaga en los lares, no miento, es cierto Las calles hablan, dibujan líneas Marcan nuestro área, reserva magistral Y ansias por tener oportunidad De acariciar y besar nuestras suelas Bestia, escupen sabias sobre caps Mordemos manzanas sin pensar en consecuencias La vida es más, tu vida es mi rap Escuche, respira como el Sika, soy nuclear Y mira pie en donde pisa, habrá minas Busco la perfección escapando en pose en octámbula Solo unas cuadras hasta la altura No sobra furia, ciencia, la escritura, pizza, acupuntura Neuronas altras con quemaduras Cabezas montean y firman sobre lápidas de lenguas rápidas Pronto llegarán más días, se hará justicia Tras la niebla, figuras concisas Traen resistencia, portadores de la esencia Visionarios de la realidad en busca de una cómoda vida futura La que llevamos horas bastante duras Pero aquí nadie se arruga Es así, y así será hasta el fin de nuestros días Uh, uh, jugar con fuego quema Uh, uh, muere tu voz suena Uh, uh, salpica ya de aquí Uh, uh, internacional Uh, uh, jugar con fuego quema Uh, uh, muere tu voz Suena, uh, uh, salpica ya de aquí Uh, 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 internacional Uh, 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 uh y 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 Mi supergrupo explosivo cócte, ¿cómo decir que no a lo excepcional? Pon la mano así yo quiero verlo, DHH, Dipe, porque su show es de lento. Mi supergrupo explosivo cócte, ¿cómo decir que no a lo excepcional? DHH, Dipe, DHH, Dipe, DHH, Dipe. Propongo que pongáis mi porra bien puesta pa' arriba, porque paredes petamos sin píldoras pamplina. Peor que mi poder empuño a tu pistola primo, palabras se las lleva el puto viento pretendimos. Enseñaros cómo funciona el juego que rompimos, por la paz de tus neuronas no luchéis conmigo. El palco lleno tengo estiro hasta ciego, mi grupo está en su sitio, ahora quiero, ahora puedo. Y no hay efectos especiales cuando rockeo, plack, te veo, tu novia viene a mí, no buitreo. Mi mafia es fantástica, y siempre fuimos ases de la lírica contra ni clica ni una pizca, pitch. Dios es un astronauta, yo un astronómico del flow que este beat calza y resalta. Doble mortal en tu Walkman, sobresalgo más que el logo de Jumpman. Ve por seguridad te va a hacer falta, ¿cuál es tu carta? Disparos ráfagas que impactan, gracias por ponerlo fácil. Soy el favorito de las canchas, en los colegios dicen que capaz te plancha. No te suicides aún, chico, yo soy el yokai, desde el otro lado traigo el grito. Check, te explico, yo soy Rafael, el mito, si paso hambre es cuando aplico mi mejor escrito. Muere, muere, I kill, kill, y si te salvas pues será con más golpes que Johnny Knoxville. Prueba mi Cold Steel, no soy tu amigo, no, pop, 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 no busco fama, solo clásicos. Me follo al mérito, al folio, al pretérito, viajo por el mundo sin dinero y tengo crédito. Tú eres MC, no delante de mí, no, te gano hasta en la zona guiri bebiendo 2000, no. Boris Karloff, life, ese es mi profile, Carla es el deadproof, choque frontal, hay. Demasiada esperanza puesta en mí, dicen Rafa, gusta ver cómo les das durísimo, pues sí. Me gusta el sci-fi, me gusta pasear con beats, puta casualidad la causa por la que nací. Tú, coges el micro, son solo intentos, a ver si de una puta vez fluyes en ritmos lentos. Tú que te crees tan ágil, luego te caes tan fácil, me instalo en tu Sony. Solo veo wannabes, fakes y groupies, los moldean fácilmente como a Wallace y Gromit. Puedes jugar a héroes, pero tu futuro pinta negro, ¿sabes? Rafa se sumerge en estos graves, si quiero abrirme a otro público te lo diría y me diría que tú me estás dando mala vida. Soy tan bueno que no necesito ni promo, si quieres grábalos, soy pegadizo y dicen que tengo buena voz. Los altavoces los quiebro cuando me vuelvo malo, voy andando con mi grupo en el cartucho, seis disparos. Blam, empieza el show, mola un montón. Calla, picón, esquemas son, deadly weapons. Sí, sí, en blanca, skills como Tim Duncan, cuando se suelta, atento pájaro, aquí está la mierda. Vivo encerrado en Fiorina Fury, Planeta Cap, vengo a relucir con ropa Sunet. Buscaba en el Google Earth, ahora tengo sed, quiero toser. Soy atractivo para una mujer, miel, ven, toca mi piel, sé lo que pretenden hacernos creer. Los de fuera no son de fiar, quieren saber, de más despliego mis alas. Ahora sí que os pido calor en la sala. Cuando hay hambre es cuando escribo pensando en you. Tengo skills que pegan en cualquier avenue, tú no lo vives como yo, tío, déjalo. Cuando hay hambre es cuando escribo pensando en you. Tengo skills que pegan en cualquier avenue, tú no lo vives como yo, tío, déjalo. Haciendo acrobacias, mágicamente buenas, reales, ¿entiendes? Yo represento la calle, no tú. Es Málaga Crux. Crux. Ven, ven, cuéntame. Súbelo. Soy el periódico de mañana. La banda sonora de Conan, no sé por qué me toman, que me la coman, que me tiren de la goma. La goma pa'l colegio, mona, de esta zona. Sobran las cagonas, sos perra cabrona. Nos viene provocando y después te acojonas. Un poco más y aquellos dos macarras te violan. Te sacan las navajas y te rajan todas las bragas, guapa. Te dejan el careto chumapa y te roban. La policía te interroga y tú solo lloras por creerte una zorra. Probaste lo que era una porra sucia, furcia. Qué caro te ha salido el euro de ese tango fucsia, bitch. A casa de una amiga y vas a dormir, mira lo que pasa por mentir a tus papás y no contarle la verdad. Jamás te creas mayor, en la calle toda la gente ha pillado hasta yo. Miente mucho el que diga que no, combato al dictador que se cree Nerón. A putos payos que se creen el camarón. Siempre va un niño detrás de un camello, el cabello siempre cae como cae el sol. Nuevamente voy, cada paso que doy, cuido mi calculadora como empresa que soy. Mi squad no la compra tu viceroy, estoy hablando de un Rolls Royce. La de Toys, Flows en Hotpoint, natural en tu ojo hecho sal. Tengo estigmas, solo tocarme te quedas bitch black. Ahora soy tu visión, ¿por qué no? Voy a serlo. Soy el mejor, ¿qué vas a hacer? Entro en tu casa y pa, todos al suelo, matar es trágico. Pero cuando cablaza y aplausos, éxitos de crítica, actitudes tínicas. En mix somos tan perjudiciales como en química, ¿quién ladra ahora? Estoy en el estudio, es funny, jurando hasta en la mesa lo fone. El nuevo beat que te pone, escuchas como suelto el clima, se te caen las bragas. Zorro y te corres, corre, forres. Tu nombre toca y no, mano, sé qué ha doblado cuando explico mis sobres. ¿Seré yo quien lo cobre? Mírame bien como si fuese a irme hoy, siente mi fuego en tu cuore. Tu mamá llora, tu maricona, sufre llorona, la mientes y la abandonas. Seré tu soga, pensaré que mientes por miedo, no por dinero. Yo soy fiero, un perro callejero, es cierto. En cuanto a sentimientos, me mueve la pasión. Por la mamá doy el corazón, lo doy todo. Mato cuando sufre ella y cuando sufro yo. Vuelo mi compasión y sudo el dolor en la habitación. Sé un hombre matado, no vale ni pa' estar colgado. Cagao, solo sabe estar drogado. Cargado de mierda, sin rumbo, te zumbo, te sorgo. Tengo la cabeza alta, ando y expongo. Donde pongo los ojos, pongo el odio. Yo soy el novio de la muerte, sufre de fiebre. Y cada noche se aparece esa imagen latente. Mírala bien, tú, sé valiente. Afrétate, mi palabra es justiciera. Pendenciera, es verdadera. En mano certera, calladora. Prepara tu fosa. Lágrimas de madre te ahorcan tu losa. Ven a mí, tsunami de argento, llevamos el diablo por dentro. Ven a mí, pronto ven aquí, loco, ven a mí. Ven a mí, mareas de argento, llevamos el diablo por dentro. Siente la instrucción de una visil. Guillotinas en filas de nueve, nieve negra entrando las hienes. De quienes son desobedientes a las leyes del frente. Cuando se inventó la pólvora murieron los valientes. El texto de tu disco nunca fue suficiente. Los contenidos de los nuestros dejan vizca a la gente. Tú nunca has sido el delantero, inservible suplente. Chupa banquillo, escucha los casquillos de la gloria. Por Sarita Colonia te lo pido, por el macho cabrío, locos bríos. Críos que se creen tíos, crean críos. Cuanto antes quieren ser reconocidos por los grandes. Son malditos malnacíos que se creen alguien. Se creen Juan Feranto, Rafael Fernández. Pretenden saltarse los trámites más feroces que combaten de cúmite. Miego llega a los paisajes de Júpiter. Miego llega a vuestra cima y cúspide. Vector, tocado y hundido. Yo peso tantos flows que kilos. Sobre claps en tu face, cretino. Te hago la triquiñuela y cierro el boquino. Te extermino con el lenguaje que te propino. Tú llámame mangler, tal vez un día cuando explores mi plante. No pronto se estará tarde y tus flows virtuales no estarán. Y ni un fan se acordará de lo que un día fue tu pan. Ahora empiezo a flipar con la emoción de un drama pugilístico en tu oído. Así lo describo, una nación bajo el groove que tiro. Ya no fabrican cuchillos de esta aleación pura. Os paso lo que volvéis a muda. Siguen en sus trece, nos ofrecen comedias del día a día. Se acomodan, piensan que la lían, lo tienen todo. Promoción tele, engañan a los niños con sus pensamientos de mierda. Vengo hardboiler. ¿Quién puede competir con los deseos de venganza? De un ángel exterminador que os alcanza. Mente más compleja que un avión Airbus 380. Y no se dan cuenta o es que tir ya ni se molestan. Ellos restan credibilidad en la escena. Tus coristas le echan huevos cuando caen las botellas. Y ahora quien te recuerda a esto del pop, fui yo quien te echó. Es tu funeral, no pondrán flores en tu lápida. Suena mi nombre como automática. Soy el gran hombre con la estar de plata en tu galaxia. Tu línea estática las pisoteo. Yo abarco el mapa, derrito tu trofeo con la mirada. Estallan bombas, lapas. No me paran tus trampas. Soy bueno, te pispas. Tengo estampa. Pensamiento psicópata en 50 yardas. Congelo varias piezas más para archivos del coleccionista. Vida real en cada pista, sobredosis en listas. Tracks realistas, artistas que acaban con fiestas. Te lo juro, golpeo duro, asunto turbio. En próximos capítulos, rapeos minuciosos. Sanitarios reclaman abrir fosos. Cadáveres de MCM muestro. Es nuestro crimen, nuestro gozo. Mientras gimen, yo escribo y destrozo. Tímpanos, aún haciéndolo bajo mínimo. Resulta un gran esfuerzo pa' ti, primo. Exquisitos, mi voice en el micro. Favoritos de un público, solo nosotros. Auténticos eruditos. Disparamos, traemos mil gramos. Reforzados con puro carbo. Crees estar a salvo mi acero. Penetra como el tabaco. Ves, te parto. Ven a mí. Suramite, argento. Llevamos el diablo por dentro. Ven a mí. Pronto ven aquí. Loco, ven a mí. Ven a mí. Mareas de argento. Llevamos el diablo por dentro. Loco, ven a mí. Pronto ven aquí. Loco, ven a mí. Creo que hablas por experiencia, bro. ¿Qué quieres decir, tabrón de mierda? Quiero decir que tengas cuidado. Que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y veo una palma. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tino a doscientos metros. Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompa los borros. No hablarás tanto cuando te hayan metido los cojones en la boca, maricón. ¿Cómo está esto, chico? Creo que se acaba de declarar la guerra. Cacabatela. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! To party, don't you walk around, watch your mold, what the fuck you talking about, you got no chances against the army, you got no chances against the squads. DJs buscando vinilos, MCs pegando sílabas, di quién te ofrece más, breakers, managers o beatmakers. Somos cazadores de riesgo, me atrevo a más que algún skater, hago un kickflip, se corra el lipstick, amos del hip-hop, del beatbox, hall of fame en edificios, aventajaos como Hitchcock. Hijos del rock and roll, soy el mentor, Iron Maiden, Curtis Mayfield, Justice For All. Soy el que aclarará el estado mundial de los que inflamarán, independientemente nuestro show es el que vale más. So watch your mouth, bebiendo genes y en París estoy, Madrid y Barcelona cruzo como un tren, el cine soy. Punks, Marvel, Zombies, ya ves que existen ovnis, Smokedys, Madness, Jokey, vamos por partes. Hablando en plata, squad y shabu, one shot, os da que pensar en quien domina el drama del Sound Clash. Loco, la zenga ya, shabu ya, it is what is that shalau, no tienes chance con este army, no tienes chance con este squad. Howdy don't you walk around, watch your mouth, what the fuck you talking about, you got no chances against the army, you got no chances against the squad. Lindo con mi gente, un nuevo cambio siempre inteligente, componemos tu oración con la pasión de un principio, venimos activos haciendo ruido, hacer pasillos largos. En la clase de los más buscados estamos, acusados como altos cargos, no somos blandos, hacemos hardcore, no escuchan vándalos. Años galones, protocolos y paciencia, nos hicieron grandes fans de esta ciencia. Matemáticos, como problemáticos son, explosivos plásticos, vuelo a bepantol, perros ciegos de manitol, nos siguen ahogados en alcohol, adictos a la tronco. Jefe soy como Barry White, H.P. Squat, my life, muestro ese skill, grita y da todo igual, raica mi nombre, asócialo, es el momento cumbre y hay que darlo todo, demuéstralo. No puedas engañar ya, ya pa' ya, it is what is that shalao, no tienes chance con este army, no tienes chance con este squad. How do you walk around, watch a mode, what the fuck you talking about, you got no chances against the army, you got no chances against the squad. Si tú no puedes con quienes las bandas se cuadran y ponen las manos de chumas tan altas que alcanzan a planetas en cerebros de fumeta. Que pasan to' su vida con su boli y su peta, las metas que alcanzan son valores en alfa, no se cansan ni arriegan que se pudran sus plantas. Dinero no suplanta, al verdor de su galla, al fervor de su alma ni al candor de su banda no. Si existe error que te molesta pronto cámbialo y si existe amor entre vosotros solucionalo hoy. Soy muy feliz porque ya os puedo decir que mi grupo es la droga que prefieren elegir. Pa' que el tiempo pase rápido y aparen de sufrir. Hablando en plata, squad, es tu familia hasta morir. Ellos causan los dolores de mujeres al parir. Y el seguir a to'a costa es gasolina pa' vivir. No todas vengas ya, ya pa' ya, it is what is that shalao, no tienes chance con este army, no tienes chance con este squad. How don't you fuck around, what's your mood, what the fuck you talking about, you got no chances against the army, you got no chances against the squad. Mis combis saben que no tengo enemis, mi love piece casi soy un pacifist. Pero el país está lleno de MCs, tan malos que merecen un fin. Me siento obligado a decirles, que no merecen ver el show business, si atacan a mi fam voy a hacer menciles, y me acompañan los mejores. No todas vengas ya, ya pa' ya, it is what is that shalao, no tienes chance con este army, no tienes chance con este squad. How don't you fuck around, what's your mood, what the fuck you talking about, you got no chances against the army, you got no chances against the squad. How don't you fuck around, what the fuck you talking about, what the fuck you talking about, you got no chances against the squad. Completamente ebrio, te marco las pes, tú en vez de quejarte pillas trucos de los clásicos que bien me quedan. Mira como salto igual que un jaguar en la noche, esquivo placa. Como tratan de estudiarme en cada step, como un cypher. Hits, lipids, pen, curiosity, kills, regreso con mi dream team, assassins en magazines. Te fascinan flows pa' cops, pa'l hijo puta mi rooftop, corona, blam, caza mi broma, me llaman Glock. No bajo del top, ni por asomo, te va a costar la vida alcanzar al don. Huele mi gun, smoke, asshole, te dije y hace tiempo que no puedes. Y eres cabezón, pero el tren pasó, ahora un nuevo plazo. Hacia el fracaso, clax, de cacharra, hermanos del mal, se pasan bichos, en el escenario matan. Al micrófono y sus fans son super dotados. Me enfilón al máximo en los polos, cuando hablamos con los codos. Dromedarios, del beat, Sahara, skills, puse el corazón en la parrilla del grill, del foster. Hollywood, arde, huelga de guiones, el sicario está aquí con un par de cojones. No hay ninguna canción que envidia al fake, defectos, solo veo. Efectos feos de electro, peos de espectros. Estricto, mi voz constricto en el distrito, se limita al policía, invicto en resistencia. Bestia, olfato de un carnívoro, ansia de un bolígrafo, esencia, ausencia de tu húmero. Calzo mi número, me cansas, resúmelo. Danza en tu hígado plancha, en la planta más alta, el engaño enseguida se palpa. Todavía no he enseñado mis cartas, no hace falta, aparta. Tan rojo como escudo con las cruces de malta. Calgo me culo, yo me pulo, me encanta, mi venganza ya cansa. El gangsta tan fantasma canta, no de manta, le hago un corte manga. Se los demanda porque somos alimento pa' tu panda, desde Málaga a la pampa. Papás y mamás, hablando en Plata Squad, hermanos del mal, es una ganga. Tu niña se masturba viéndonos en las revistas, se mete el dedo, no está estudiando. Hola, yo soy Eibol, y aquí está Hitman. It's the Evil Brothers. Monstruos del fin del mundo. Están aquí. Miguel Ángel Soler. Axel Edlegnal, Esead, Nezidrax. Al Fernández. Buenas noches. Monstruos del fin del mundo. Fuerte aplauso. Auxa, Dalmon, Alba, Hermada, Revil, Almo. Lo siento, vengo algo hostil. Ven y compruébalo, destruyelo, o pasa por esto que así fíxalo. Me explica o no, quién nos defiende del caos hoy. Son números, placas de fat noise. La música invade y hay que apostar, vale. Los que trabajamos duro en esto hacen planes. Pon tu gramo en el fuego y respira el humo, hace pfff. Pasión es por el forro despierta o es el final, el final del máster. La mezcla suena bien, en tu descarga pensaste y suena mal, tío. Quieres sacar pasta del rap, crío. Te crees mejor que hablando en plata, escuadra, pero frío. Si fui yo entero, lo hago por ti. En números vi a fake MCs muertos al fin. Por fin, formato físico existe, pero efímero. De fin o min, estilos para en lo que suenan. En los billetes y facturas hay números de móvil, de hospitales, de la poli. Los dígitos que va buscando a Bill son números, compran hasta el alma más gélida. En los billetes y facturas hay números de móvil, de hospitales, de la poli. Los dígitos que va buscando a Bill son números, compran hasta el alma más gélida. Se mueva la vida, como fecha caduca y expira. Son líneas valiosas que culminan una época, derrotando al despota. No aportan na', no soportan al que vueltas abre e ilumina al fan. Las cosas están donde están, unos van, otros están. Inmersos en proyectos, el futuro incierto, lleno de lamentos. Traemos sufrimientos en la profundidad del firmamento. Ojos ven, pero no son los que sienten, los que van. No suelen mirar nunca al frente, sus palabras mienten. Son como insultos de cobardes e insolentes, hoy solo números en un mundo virtual. Sueños húmedos, con la escucha de este track. Vamos a más, con un sonido legal, vamos a entrar como el disparo de un flash. Números, en los billetes y facturas hay. Números de móvil, de hospitales, de la poli. Los dígitos que va buscando a Bill son números, compran hasta el alma más gélida. En los billetes y facturas hay. Números de móvil, de hospitales, de la poli. Los dígitos que va buscando a Bill son números, compran hasta el alma más gélida. Y los buzones, los carteros, los taxistas llevan dentro a raperos. Para aeropuerto y que no pierdan sus vuelos. Adolescentes que se sienten a vuelo, les aconsejo a tu vida ten miedo. Porque la llevan mal como un bazuquero. Cuida tu culo, te corrigen el cero. No te la juegues pa' asostar los loteros. Con Pinolucho es pa' asostar los Pokémon. Como un escaparate, solo quiero romperos. Reflejarme en los cachillos del suelo. Gavilanes vigilando a las palomas del cielo. Con mis colegas aguantando a mis ciegos. No te la metas, déjala en el mortero. Si no está bajo, pégale en el portero. Tú sabes que hablando en plata es lo puntero. Más auténtico que pose en montero, después de un cordero. Que yo sepa, los camellos son solo borregos. Los que llegan bien a fin de mes son solo banqueros. Por eso espero que te vaya bien, lo digo sincero. Números, en los billetes y facturas hay. Números de móvil de hospitales de la poli. Los dígitos que va buscando Abil son números. Compran hasta el alma más gélida. En los billetes y facturas hay. Números de móvil de hospitales de la poli. Los dígitos que va buscando Abil son números. Compran hasta el alma más gélida. Números, en los billetes y facturas hay. Números de móvil de hospitales de la poli. Números, con claras da la alma más gélida. Números. Agujero en el cráneo, calla el mag, charlatán. Por impacto de gang, por un pacto de gang. Con mi copa de vermouth y tú tu vaso de tang. Con mi trompa de mamut y tú tu cuerno de jack. Yo te sitúo en el infierno del glam, la buena puta desayuna all brand Nunca se droga y vigila su man, si eres buen padre y tienes puro el hogar En tu lugar las bolas chinas ocuparán el sofá Zorra donan su virgo en el asiento de un Nissan Inservibles cual correo spam, de canturreo están De compras van hacia un super scan Y siempre van cogear el brazo de su super star Con lengua limpia en mi carajo, con la boca y splash Me toca mejor el cipote que guitarras slash Estoy moreno del flash, cuerpo metido en plástico Fantástico en sí, usando método trástico Hacéis boom, ah, hacéis boom, ah Hablando en platas, cuates, el nombre del boss Hacéis boom, ah, hacéis boom, ah Hacéis boom, ah, hacéis boom, ah Hablando en platas, cuates, el nombre del boss Hacéis boom, ah, hacéis boom, ah Ojos negros aterrizan en tu top De lejos sin esto, vuelo alto Cargo disparando fallos Pongo el ojo, te calo Pisas mojado, el asfalto grande sin resultado Bárbaro barrio, yo al emisario Cruzando el hemisferio Trabajo hundiendo raperos sin criterios Buscan camellos, parcelas en cementerio Negocios con acuerdos son negocio Honores y respeto Palas suenan igual en cualquier idioma Suele observar movimientos en personas Como ves, leyes son trampas Sogas en gargantas, miradas sin confianza reaccionan La calle traiciona al fuerte que no entiende de poder No saben que deben ser respetables Cuando hables, mira al frente Vigila tu espalda, aliento caliente Palabras Hacéis boom, ah, hacéis boom, ah Hablando en platas, cuates, el nombre del boss Hacéis boom, ah, hacéis boom, ah Hacéis boom, ah, hacéis boom, ah Hablando en platas, cuates, el nombre del boss Hacéis boom, ah, hacéis boom, ah Entro con flow, un roto cascado Lo tengo claro Hago lo que quiero, estoy encomendado por magos Piden mis trucos y no los doy Ni por nada, ni por dinero Eso que dicen que es lo primero Pa' mi lo principal es ser original Hago prácticas las 24 horas Por eso disparo eléctricas Líneas que son handicaps en tu carrera Ahora que harás cuando te quedes cojo De un plama en tus piernas Yo cuando hago rap es cuando lo paso bien Siempre destaco, soy el pollo que otros tíos quieren ser Dirá tu pava que se corte cuando esté en backstage Simplemente soy el dueño de este trono que ves Y tú descuidas que algún día mi staff de gonna taste Por cojones, te explicas por qué no tengo clones Flow son aviones, informes, demuniciones Muerta 33, jodidas revoluciones Hacéis boom, ah, hacéis boom, ah Hablando en platas cuates El nombre del boss Hacéis boom, ah, hacéis boom, ah Hacéis boom, ah, hacéis boom, ah Hablando en platas cuates El nombre del boss Hacéis boom, ah, hacéis boom, ah Sufrirán un tormento desconocido por la humanidad Bomba atómica, metralla en los órganos Guerra bacteriológica in situ Alterando la frecuencia con los boss De una EQ sube el FADES El padre de Jesús, la vagina de Krishna La heroína en las venas, la cocaína en los vasos El papel de plata ardiendo con mecheros debajo Dan calada a Vishnu, tres veces grande Trescientos mil mafles meyer Que meteoritos de viejozones se estrellen en pabellones auditivos Gradientes geodérmicos Porto el gen de Dios, corto el rollo El gran cañón lleno de esqueletos y fetos de oso polar Tu estrella muere al son de un ritmo espectacular Agoto la roca de crack y el brandy Yo al gato una bombona, aspiro, apago a piros Te contesto a tiro, hablando en plutonio Inadaptado social, foco de infección Locos sin ilusión, repercusión mortal La victoria del mal sobre el humano Con las manos manchas, con la sangre de Jehová Vamos, vamos a luchar por nuestro pan Por el agua de Marte, la linfa de las linfa Perversión, lo menos comercial del universo es esto Inténtalo superar No busco vender, te busco joder en cantidad industrial Competición de trial en mierda, en mierda Vómitos de embarazada en cólico Miracólico, atónito, alcohólico, daltónico Ciego y minupálidos vencerán Muerte a los guapos, larga vida a los sapos Veneración a los tacos Tuétanos con marihuana, iguanas de arena Llantos de nena, ganando mi condena eterna En las cadenas del fondo de las putas fosas marianas Con Leviatán, la muerte de la mañana Quiero respira Es la P y la H con la H y la P Es la P y la H con la H y la P Es elfo mega, sabes que no hay límites Son lobos del collado de Borgo No esperes que cedanlos Estilos intactos te mantienen on Hoy te elimino tus párrafos flacos Quierelos, vayas raperos contienen al parco KO Apostémoslo, ya de grupos compitiendo, ¿no? Fríamente sin motivos personales como Charles Bronson Pegao a ti igual que un sponsor Locos por la música, mi vida es pública Tu mínima mierda no puede contar nuestras lágrimas No estoy aquí de paro, somos los grupos de tu vida pavo Doble CD con flows que ya son babas Básicamente busco hablar y quiero sientan cráneos Gremios, premios llegan, me pongo serio Visita el aro de fuego, vaquero y quémate Golpeo como Boach Cassidy Pare desde a mi TV, mi sí Saca a lucir, mi sulfuro así Vivo así despierto, sigo sin dormir Subo al cielo cada vez que rapeo Por eso simple te noqueo Siento los bombos como golpes en boxeo Exhibo mi trofeo sin lugar al chalaneo Empleo mi poder y contorneo Cada sueño en el país de las mil zetas como el feo Es el lugar donde me empleo Espolvoreo, los pensamientos recreo Coloreo, con tonalóleo, veterano saca petróleo Ganador en torneo, siempre gasta Actitudes cínicas en cada cancha Mi escuadra siempre engancha Cabalga en la música, construye y es épica Contrasta, disparamos balas de plata Y jugamos con tus máscaras Solo con destreza hacemos locura Cada kill más que una aventura Componemos olor de actos a oscuras Es OUF, 4 MCs 2 Потом son el plus Un claro don, el plus de los más buscados hoy Conocer sus glory days No está de holidays Es el plus de los más buscados hoy OUF, 4 MCs 2명 son el plus Un claro don, el plus de los más buscados hoy Conocer sus glory days No está de holidays Es el plus de los más buscados hoy Misiones enérgicas de MC, despiden ahora de Chikung Bloch, el Robert Mitchum del Block, las 12 o'clock. Soy leyenda viva del rock duro, el amor por los muros y el micro es drog. Canismo imparte filosofía de Mr. Frog, Diro. Practican filantropía sobre el vinilo y Blom, te echan tu flock. Una vez más y por nosotros se salvó el hip hop, de toda la vida lo que hacemos es hot, 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 hot. Conmigo esa tía lo que quiere es fuck, rápido arregla en la vería este gran grupo, el gran grupo. Con más aportaciones de trucos chulos y punto. Jamás igualará a la escuadra que hizo tu mundo así de vera. No nos vengas de que lo tienes to' porque aún te queda. De momento con hermanos del mal tú no tienes tema. El público a ti solo pone pega, engaña a otros porque a los nuestros no se la pega. Luces y sombras como Alex Toff, ¿qué mierda va a querer escuchar al resto? Siéntenos dentro igual que un shot de pot. Difámanos porque me expongo, pero nadie sostiene así el palo mágico. Y aun cuando expire mi vida, perdurarán todos mis párrafos. Larga huida, somos los lobos de estos páramos. Workplay, arcano, doom, patrol, maltrato, nitrato. El fandom a mí me reclama sus trato. No doy raps de humo, traigo visiones como Ben Hawkins. Te dejo en flash igual que luces de Broadway. Shockwaves, alma de Blacks, pero Luke Cage. Ok, ma, 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 I'm spray. Pero qué rappers si suenan peor que un claxon. Pomp, yo lo que hago es un pasón. Ahora son presas de Twilight Zone. De humo, tiene prisión, precisión. Con beat goes on, and the beat goes on. Descub, 4M62Cruz son el plus, un claro don. El plus de los más buscados hoy. Conocer sus glory days, no están de holidays. Es el plus de los más buscados hoy. Uf, 4M62Cruz son el plus, un claro don. El plus de los más buscados hoy. Conocer sus glory days, no están de holidays. Es el plus de los más buscados hoy. El plus de los más buscados hoy. Mi vida se compone de emoción. El amor que le tengo lo demuestro cada vez que pego al suicida. Saco de su coco ambiciones de llegar al cielo y que cumpla primero su misión. Dejue que comprenda mi visión. Hijo puta al que regale un visón. Disfruta el tirón de los buenos momentos. Yo conozco Mike Orfield, te cuento y a Riley Scott. Me da igual de corbata o vestir de sport. Tú si tienes pa dos cubatas, pa' ir de puta en tu sport. Después no tienes pa' tus hijos un balón ni una buena educación. Pa' que sea hombre de bien y no salga atracador ni ladrón. La solución es cambiar y rectificar, no es su misión. Elige el camino pa' llegar al interior de la mina y descubrí que cada hombre es un dios. Dueño y señor de su construcción. El marrón es el color de las contusiones. Prefiero el padrino Scarface. Déjate de quién es el rey y te trae electrones. El huevo de la H de plata. Bebe lava, evita el radar. Te ponía pico y bala. Aprende ya quién manda, anda. Acepta las verdades aunque duelan como dientes de mamba. Quien viene de mal lo paga el raro. Extensiones de fuego a mil grados. Claro que te importa el gesto de un capo. Claro que te escapes en plásticos, clavo. Sílabas de criminal, fuck, dan de pleno. HP es un clásico, group club, veneno. Extra, extra, quita que quemo. Nexus 6, escapa por tejados Blade Runner. Replicante MC grave, no hay nada que hacer contra mi super hit, ¿sabes? Golpes de la vida se olvidan en bares. Voy hacia Bangkok, después de Navidades cristales. Rotos, sueños en el rodo. ¿Qué puta es mi ex? No preguntes cómo, todo se supera. Ríe el que pueda. Sal a la calle o te ahoga la pena. Cuando llega la Black Rain, solo queda disfrutar. Nunca te refugies en cocaine. Si un familiar se va, abraza a mi música. Porque mi música es auténtica. ¿Dónde vas? Hechizo de luna. Respiro en el micrófono y causo vacunas. Me guarda bien la cara del rico. Aquí en el espacio nadie escucha tus gritos. Es un rito, mi espíritu libre escribe sin límite. Cada vez que quiero viajo a Júpiter. Mis frases están siempre en órbita. Me mantengo fiel a mi cruda libertad. Vostez y provoco un cruel huracán. Vendaval buscando lealtad en pies de ciudad. No puedes esperar más. ¿Dónde están? No los veo, no los creo, no me aportan nada. Mi squad trae lluvia negra. Por lo primero en recorrer fronteras. Destierran toda aquella mentira. Que salen de boca sucia. Escupen mierda. No tienen labia. Mi vida sabia. Yo formo academia. Con paraceria. Tan calabria. Epidemia diaria. Mi música historia. Reclia histeria. Como un vuelo de Iberia. No es infamia real como la familia. Manupitos sagrados comparados con la Biblia. En la previa profecía que te guía. Sea noche, sea día. No sería la primera provincia a conquistar con justicia. Palabras contundentes, líneas. Absorbentes, credibilidad. Somos el énfasis de cada vocal. ¡Suscríbete al canal! El hablar de la calle es... Tú hablas más de la cuenta, ¿eh? Ahora corre y llega el coronel. Son Miguel Ángel, Juan y Rafael. En la ciudad que sea sus piernas saben dónde van. Él nunca riega demasiado, ni confía en el de al lado. Espabilado que venga de aquí, sale escarmentado. Tenemos el respeto desde Málaga hasta Laos. Si va a venir conmigo mira, pero está callado. Vida gris, cristalera. Habitaciones improvisadas, hormigoneras y desvelados. En noches tan desesperados por un buen vaso de agua helada que me bebía hasta el yance. La pena es que no hay foto. Perdono si me entregan la falange y unos porros. Si vienen cuatro tíos en contra mía, yo sí corro más que en un encierro. Igual como si vieras celebrar tu propio entierro. Perro, cerdo, puerco, bastardo. Puta sabandija, cubo de basura, sin sentimiento. Sin ninguna señal de arrepentimiento. Alguna actúa hunda al hombre fuerte y ágil fácilmente. Los cazadores de mitos. Fabricante de sarcófago, galásticos a gritos. Yo jamás limito. Un pico en la siente aplico y te explico el nacimiento de un cuásar. Hablando en plata nunca estuvo de guasa. Racistas del color que sean tapan sus heridas con gasa. Y rojo su plasma, eh, respeta al Masta. Vas a ver qué pasa cuando el gran sol era aplasta. Aplasta, os dice basta, de su grado se jacta. El hablar de la calle es... Tú hablas más de la cuenta, eh. Ahora corre y llega el coronel. Son Miguel, Ángel, Juan y Rafael. Porque el hablar de la calle es... Tú hablas más de la cuenta, eh. Ahora corre y llega el coronel. Son Miguel, Ángel, Juan y Rafael. Cuando cojo el micro te envío directo al filo. Frío es lo que sientes pensando ya en el retiro. Álbums malos sin punch ni contenido. La calle no la engañas, hay glocks y estás a tiro. Traigo la maldad y la cara de Scream 5. Soy el redactor de las cartas que certifico. Como los chichos, la calle la represento yo. Con letras fronterizas, dos horas y os localizo. Hay brotes escritos a los que caes mal. Miles que sin nada que perder te acorralan. Te aplanan, matan por nada cada fin de semana. No son X-Files, son reales, cambian tu cara. Te zigzaguean por bocas porque provocas. Si chocas con esta flota, flotas, manejo tropas. Cuando las tomas son únicas y los dejes. Suma que radiamos con la percha sin decir idioteces. Días vencen, capes tu death sentence. No te compensa verte, las comprende. Furia del clenco. Disparo en frente sin witness. Ahora ven y chupa del business. Vivo con la muerte a cuestas como George Andrew. Amplio, río cuando calo y presagio. Dejo cartas sobre cuerpos como el solitario. Varios murieron por saltar ante el rario. El hablar de la calle es... Tú hablas más de la cuenta, ¿eh? Ahora corre y llega el coronel. Son Miguel Ángel, Juan y Rafael. Porque el hablar de la calle es... Tú hablas más de la cuenta, ¿eh? Ahora corre y llega el coronel. Son Miguel Ángel, Juan y Rafael. Resurgo mi turno, traigo pluto, truco. Trabaja la moto en cemento que inspira miles de momentos. Va y ven, perfecto, rollo azul contra Big Boom. Bajo techo azul, el Arlum. Paisaje de Tron, florecente. Manillas de reloj marcan tiempo. Suspense, sonidos de tritón. Alta tensión, camino por la constitución. Cabeza alta, emperador. Son, son momentos de control. Situaciones de emoción, vivencia sin temor. Un pica, posición, satélites, espías. Vigilan, nos tienen, nos miran cuando doblo esquina. Putas camellos con doctrinas. Tienen la medida, sobreviven con fe diaria. Vida canina, sonrisa clandestina. Fogones de cocina, busca ruina. Relaja esa cara pa' en plina. Zapatillas manchadas de mierda. Dan clase, mi saliva es cristalina. Golpe a la décima, mi postura espléndida. La tuya danzarina, especímenes homicidas. Pagan con intenciones mi aura líquida. La vida limita, obsérvala como va fugaz. Salud a las bocas, no callan ni sangran. Cuando hablas de más, trae dolores de cabeza. No fallas. El hablar de la calle es... Tú hablas más de la cuenta, ¿eh? Ahora corre y llega el coronel. Son Miguel Ángel, Juan y Rafael. Porque el hablar de la calle es... Tú hablas más de la cuenta, ¿eh? Ahora corre y llega el coronel. Son Miguel Ángel, Juan y Rafael. El hablar de la calle es el silencio. A los chivatos nadie los quiere. Hablando en plata, es cual, loco. Hablando en plata, es cual, loco. La inocencia se pierde con la edad. Yo subo, tú bajas, el tiempo pasa y reclama. Intereses para la dama, que espera la alba sentada sobre una roca de lava. Cuántas almas pueda cargar, es la ley, la auténtica verdad. Yo soy el rey, conmigo sudarás. No es mi hora, estoy en forma, lejos de tu sombra. Decido mi destino, es mi norma. Soy cómplice y artífice del estilo. Camino sin miedo al enemigo. Miro, miro mis pasos y conspiro contra ello. Conocivo planes, los engullo como flanes. Vengo con titanes, puestos en alarde. Llegas tarde, somos el clan de... La inocencia se pierde con la edad. Yo subo, tú bajas, el tiempo pasa y reclama. La inocencia se pierde con la edad. Yo subo, tú bajas, el tiempo pasa y reclama. Intereses para la dama. Desde Virgo a Géminis, supervillanos ganan la guerra. Supervillanos vuelven a la tierra. A recoger lo que debe los infieles. A comerciar con sus fieles. Yo victoria, saboreo las mieles. Tú saboreas tus hieles. ¿Quién no sabe disfrutar con la gloria? ¿Pa' qué la quiere? Habitante de este mundo, escuchada Lucifer. ¿Quién nos viene a prometer conocimientos de los ángeles? Y poderse inmortal. ¿Quién viene a concederos el deseo más vital? Algunos llegarán a ser desechos de hospital. M.C. convertidos en estatua de sal. Por la expansión que produce mi mal al despertar. Despierto y no veo el terbazmín. Sin terbazmín no puedo respirar. Si despierto y no veo el terbazmín. Lluvia púrpura de princes. Mis bronquios me recuerdan de que tengo que morir. Tarde o pronto. Desde Virgo a Géminis, supervillanos ganan la guerra. Supervillanos vuelven a la tierra. Desde Virgo a Géminis, supervillanos ganan la guerra. Supervillanos vuelven a la tierra. A recoger lo que debe los infieles. A comerciar con sus pieles. Yo a victorias amoreo las mienes. Inocencia, en estado de shock, benevolencia. Que no hay ni por correspondencia. La esencia del mal pilla importancia. Os lanzo versos de emergencia. Es urgente como cuando la ambulancia no viene. Pues algo similar siento. Es cierto que sigo rapeando. Ok, expon tu función. Si va a decir un desierto. No es por diversión, prisión. Cuidado con mi oficio. Es un deporte de riesgos. Lo advierto. Me aprieta el nudo. Si es pan de culo. Si hoy caigo. Mi spider es del Cairo. Es mi imperio. Te rayas porque voy serio. Si me jodes lo pagas a precio de aeropuerto. Soy experto en dramas. Pilla mis pentagramas. Mi mente en llamas. Inocencia, en estado de shock, benevolencia. Que no hay ni por correspondencia. La esencia del mal pilla importancia. Os lanzo versos de emergencia. Es urgente. Inocencia, en estado de shock, benevolencia. Que no hay ni por correspondencia. La esencia del mal, pilla importancia Os lanzo versos de emergencia, es urgente La esencia del mal, pilla importancia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video